¡Pedilla por favor! ¡Pedilla por el centro de la ciudad! ¡Pedilla por el centro de la ciudad! ¡A ver cómo está la palabra de la historia! ¡Pedilla por el centro de la ciudad! ¡Oye! ¡Señor de la ciudad por el centro de la ciudad! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Eso pasa cuando la gente sale! ¡Pedilla por! ¡Echo de espalleros! ¡Echo de espalleros! ¡Pedilla por! Vamos a la montera No te vienes Grabando Ahí está la famosa Pareja de Cheletín Vamos a la montera Vamos Está paseando Echa el Echa Echa el Echa Echa de su cerveza Chepacherito Chepacherito Está paseando La muertita La muertita La muertita Abacito 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 Sáquenlo De la montera De abajo Así Soliendo Solida Cuentocito Amoyuri Seguimos Seguimos Los cabezos Que venga Que venga la señora De la sombrerita Aquí delante Por favor A ver Se venga Se venga Eta 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 ¡Gracias! 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 ¡Échale pañuelos, paisa! ¡Mira, papurita! ¡Gracias! 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 y ¡Somos Cholecos! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Jiji! ¡Bravo! ¡Jiji! ¡Bravo! ¡El abrazo!